Alberto Fabra y Francisco Camps deberían atender la petición de Esquerra Unida y comparecer en las Cortes Valencianas para aclarar qué gestiones hicieron personalmente con Calatrava en el caso del Centro de Convenciones de Castellón. Un proyecto fantasma por el que hemos pagado a los valencianos 2,7 millones de euros y que nunca se construirá. El propio arquitecto reconoce que fue Camps quien le llamó por teléfono y le incitó a hacer un proyecto grandioso. Y además responsabiliza al Ayuntamiento de Castellón de haber multiplicado por cuatro el encargo, la superficie que había que construir y por tanto haber causado un sobreprecio que en estos momentos está investigando el juez. De todo esto deben dar explicaciones también ante la ciudadanía y concretamente ante sus representantes en las Cortes Valencianas.